Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y Galápagos, y también en la sierra, y que les da su opinión y análisis sobre lo que está pasando con el neoliberalismo enraizado en Guayaquil y cómo han operado los traidores en contra de Rafael Correa. En este momento, Rafael Correa es el candidato más opcionado para la presidencia del Ecuador, pero al no poder presentarse, entonces los candidatos que él señale como los recomendados para ejercer el cargo de presidente desde el año 2021 son los que tienen la ventaja frente a los candidatos de la derecha que se encuentran divididos porque Jaime Nebot, Guillermo Lazo y una gran cantidad más, pues están en pugna como carroñeros después de lo que hizo Lenín Moreno. En el siglo XX, Guayaquil demostró un gran crecimiento económico y demográfico debido al gran esfuerzo de sus ciudadanos, comerciantes y empresarios que contribuyeron para su desarrollo, lo dice Wikipedia. Sin embargo, inició una fuerte depresión en 1920 debido a las altas tasas de inflación y descenso de las importaciones que condujo a varias movilizaciones que obtuvieron por respuesta a represión armada por parte de los gobiernos como la huelga general de 1922. Y tuvo que soportar los efectos de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y los estragos de la Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1941 en la Batalla de Hambely. La instalación de las juntas militares en los poderes a mediados del siglo condujo a otra etapa de crisis política para Guayaquil. En dicho periodo, que finalizó gracias al retorno de la democracia en 1979, sin embargo, la inestabilidad política perduró hasta inicios del siglo XXI. Actualmente la tendencia política de Guayaquil es la derecha tradicionalmente mayoritaria en la ciudad que se enfrenta a las políticas de izquierda por parte del gobierno central en el caso de Rafael Correa y ahora favorecidas por Lenín Moreno, lo cual le ha permitido ganar una creciente aceptación a Jaime Nebot, a Cintia Viteri y por supuesto a los presidentes de la derecha, a toda la corriente de derecha. Hoy también hablaremos de la traición a Correa. La traición de Correa fue un complot armado por el movimiento Alianza País con una mayoría de nuevos ricos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Como es costumbre en Ecuador y América Latina, cuando la clase media disminuye o se atranca, los partidos de izquierda y movimientos militares o no militares florecen. Cuando la clase media aumenta, la derecha es la que mejor cosecha. Estamos atrancados en la clase media que tiene una particularidad, la de ser voluble, sea a la izquierda cuando ofrecen a los pobres convertirlos en clase media o a la derecha cuando ofrecen a los de la clase media convertirlos en ricos. Para la sociedad ecuatoriana, convertir a grandes masas de pobres era un problema antes del siglo XXI. Pero en el siglo XXI, las provisibilidades ya no están tan difíciles, pues la tecnología, las megaconstrucciones, el transporte, la educación masiva, las comunicaciones, la salud a gran escala, permiten y demandan trabajadores, crean nuevas opciones productivas y esto se ha hecho visible en China, que convirtió a tener más de mil millones de habitantes no en una desventaja, sino en su mayor ventaja. Así pues, ahora le es más fácil a las izquierdas ganar elecciones y cumplir con promesas electorales como reducir la pobreza, la desigualdad o la discriminación. Pero por el contrario, para la derecha se le ha vuelto más complicado satisfacer a los arribistas de la clase media que se sustentan en votaciones con la aspiración de llegar a ser más ricos, lo cual es más difícil porque los ricos ahora ya no son los que tienen millones, sino billones y los de la clase media se perciben como pobres cuando no pueden pagar sus deudas en un mundo en que deudendamiento privado supera con creces al endeudamiento público. Esta clase arribista que se desarrolló sobre todo en Quito, Guayaquil y Cuenca logró ocupar el partido de Correa y apenas Correa anunció que no sería candidato a la reelección fragó una traición usando a Lenín Moreno, un bailarín político que había servido a todos los gobiernos anteriores a Correa que eran enemigos de él y en los que usando su discapacidad primero despertó lástima, pasó a la misericordia y terminó dando derechos para los discapacitados en el gobierno de Correa en un momento en que el mundo quería tomar en cuenta a las minerías. Condoris Solís, una política de la ciudad de Cuenca ya entroncada en la crema innata de esa élite que se reconocen por su árbol genealógico y bailarina política también con los gobiernos anteriores a Correa en los que ella misma fue ministra y se pudo fraguar gracias a su inocente dirección un contubernio contra Rafael Correa siendo ella la directora del partido Alianza País. El contubernio partía de rechazar al candidato de Correa para ser el sucedioso el ingeniero Jorge Glass su vicepresidente ambos Correa y Glass de Guayaquil que durante los últimos años habían herido al acuerdo regional histórico de Ecuador en que cuando el presidente era serrano el vicepresidente debía ser costeño y a la inversa esta regla se rompió en el segundo mandato de Correa para conseguir que Lenin Moreno fuera el candidato le presentaron a Correa unas encuestas mentirosas hechas entre los miembros del partido miembros que sumaban un millón cuatrocientos mil afiliados uno de los cuales fui yo pero como la mayoría nunca fui a votación ni a encuesta alguna para elegir el candidato del partido que sucedería a Correa en la presidencia pero también le hicieron creer a Correa que la salud de Moreno no era lo suficientemente buena para resistir cuatro años y que renunciaría esto le permitiría asumir la presidencia a Jorge Glass que era el candidato a vicepresidente fue una triquiñuela que Correa se la tragó como anzuelo y que permitió que aquel que en cada sabatina cuando Correa no la presidía causaba el abandono de la audiencia o simplemente no asistíamos por su falta de carisma discurso canzón chistes pensados y tontos o groseros que desde que es presidente mejor ni los hace era Lenin Moreno sin que Rafael Correa cayese en cuenta que en realidad Lenin Moreno no era una buena figura política Doris Solís encerrada en un círculo cercano que la aislaba de las bases del partido fue la directora que bajo sus narices se fragó una campaña política en la que Rafael Correa actuó como tonto útil la imagen de Lenin Moreno ya desde que fue vicepresidente en el primer mandato de Correa no era agradable al pueblo sea por su desgracia fisa física debido a su incapacidad para caminar por su lenguaje por sus gestos era esta imagen fue decorada mediante el aparato publicitario del partido que ocultaba la realidad del Moreno era un títere de su mujer Rocío González que fungía como primera dama del Ecuador ante la ausencia de la mujer de Rafael Correa que no quería hacerlo ella como es tradición en las presidencias de Ecuador se hizo cargo de los programas de caridad como el programa Manuela Espejo y junto con su marido Lenin Moreno nunca rindió cuentas cada sábado como lo hacía Rafael Correa de los dineros que manejaba hasta que Julian Assange Julian Assange y Wikileaks develaron sus cuentas secretas en el Balboa Bank de Panamá tras aquella dudosa victoria de abril del 2017 Lenin Moreno subió a la presidencia declarando primero que Correa era el mejor presidente de la historia del Ecuador su amigo personal al que nunca la traducionaría y reconociendo la calificación de la ONU como el mejor presidente del mundo pero a la semana siguiente ya pactó con los enemigos políticos de quien lo puso el primero en la vicepresidencia desde el 2006 al 2013 y luego como delegado ante la ONU con una vida palaciega en Suiza y además que le patronicinó e incluso apareció en sus carteles publicitarios de la campaña electoral como respaldo para ganar las elecciones del 2017 era la prueba al mundo y a toda la generación de ecuatorianos que lo más bajo rastrero e infeliz de la conducta humana que podía haber en un ecuatoriano había llegado al poder su traición no se estigmatizó como un país donde lo que para otros es países es inadmisible en Ecuador se toleraba se permitía que hasta se lo consideraba virtud éramos el país de los astutos sabidos oportunistas traidores inescrupulosos mentirosos a partir de esto la traición la mentira la columbia el engaño se convirtió en poder mediático en poder judicial en poder legislativo en función de transparencia en órganos de control y lo más grave en aparato militar y policial al servicio de Donald Trump y Mike Pompeo en la guerra al narcotráfico pero para llegar a esto Lenín Moreno se alió con la partidocracia con esos viejos partidos sobre todo de Guayaquil como el roldosismo de Abdalá Bucaram el partido social cristiano de Jaime Nebos el creo de Guillermo Lazo su contendor en el 2017 que lo tildó de tramposo y de hacer fraude en las elecciones y además pactó con la oligarquía banquera terrateniente comercial e industrial en especial del puerto como vemos en la historia de Guayaquil este puerto fue botín nido y guarida de piratas primero luego de banqueros y exportadores y finalmente de los partidos de derecha y de sus medios de comunicación es una de las ciudades que tiene la mayor superficie de barrios miseria en proporción a los demás barrios en el mundo su principal destino ha sido el de alojar a los desarrollados del campo y de otras ciudades a migrantes internos y a los mendigos bandidos y criminales sus barrios pobres junto con la penitenciaría delitoral hasta hoy son escuelas y universidades del delito la maldad el abuso el robo femicidios violaciones violencia sexual familiar generacional étnica el narcotráfico el robo de motores y vehículos la corrupción política económica social policial militar todos ellos son el pan nuestro todos los días y en todos los noticieros es a tal punto visible el problema que hasta en los buses de las demás provincias cuando los moradores de esos barrios miseria suben a pedir caridad lo hacen amenazando a los pasajeros y diciendo que vienen de Guayaquil y en especial que recién salieron de la penitenciaría para que les den dinero atemorizando a los pasajeros a esta enorme población que ha sido a lo largo del siglo XX la ciudad más poblada y pobre del país se la emboba con el fútbol con Emelec con Barcelona los equipos más populares de la ciudad con el sanguinario diario sensacionalista extra y con una televisión que hace de lo ridículo lo violento o sensacionalista un espectáculo atractivo y negocio se trata de una población que se moviliza por el sánduche y la cola que le da el alcalde o el prefecto de la provincia y que se moviliza contra los indígenas o políticos enemigos de sus alcaldes y prefectos a diferencia de la población del resto del país donde las protestas son por sus derechos como en la sierra y la amazonía Rafael Correa y Jorge Glass ambos guayaquileños pero de otro nivel y calécter como muchos guayaquileños emergieron de ser buenos profesionales y personas y cambiaron la fachada de Guayaquil la convirtieron en la ciudad con más espacios verdes y urbanizaciones populares del país con escuelas y colegios del milenio hospitales y centros de salud certificados internacionalmente sistemas 911 sistemas de alerta temprana para desastres policía comunitaria en fin mientras tanto incluso descomintaminaron el brazo sucio de mar llamado el salado que enfermaba la ciudad pero no pudo cambiar la mentalidad al servicio del alcalde León Febrez Cordero Jaime Nebot y ahora Cintia Viteri su sucesora que les adiestraron y les enseñaron por 30 años desde el municipio que por la plata baila el perro y por el oro perro y perra en las próximas elecciones la población de Guayaquil es el mayor respaldo con que cuenta la derecha neoliberal de donde precisamente son los candidatos Jaime Nebot y Guillermo Lazo el primero un cacique viejo de la más sucia y corrupta política actor de componendas en beneficio del plan Cóndor y en los tiempos de su padrino expresidente el alcalde León Febrez Cordero y de golpes de estado y trincas políticas desde los años 60 hasta la ilegal destrucción de manglares para hacer sus camaroneras o el lavado y el ocultamiento de dinero en paraísos fiscales por lo que no podría ser candidato Guillermo Lazo que con su cuñado el eterno presidente del comité olímpico ecuatoriano Dalino Carrera que hasta que Correa lo sacó ambos fueron parte de los banqueros beneficiarios de la gran quiebra bancaria del Ecuador en 1999 que llevó a la tercera parte de la población a una migración interna y externa que nos salvó gracias a las remesas enviadas sobre todo desde España Italia y Estados Unidos mientras Lazo compraba los pagarés de los gobiernos que le ofrecían a alguien que devolvería el dinero que perdieron en los depósitos bancarios en los bancos quebrados y los compró a precio de gallina enferma aprovechando la angustia y las necesidades de los ecuatorianos forjando así una fortuna de miles de millones de dólares a partir de una quiebra bancaria que él mismo forjó como presidente de la junta monetaria del gobierno de Yamil Mawad y finalmente dinero que esconde también en paraísos fiscales lo que prohíbe ser candidato en las próximas elecciones en las protestas de octubre del 2020 encabezadas por los indígenas de la Conaye y Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Guayaquil y sus dirigentes manifestaron su racismo pero hoy pretende usar al líder de la organización indígena Jaime Vargas que se decora con plumas para actos públicos pero viste de mestizo rico y se sube a su camioneta nueva 4x4 para la vida privada y lo proponen para vicepresidente de Jaime Nebot o de Guillermo Lazo desgraciadamente Vargas se muestra vacilante es incapaz de ser contundente ante lo que impidieron que los indígenas protestasen en Guayaquil y los expulsaron a los páramos además ahora cuando tiene que demandar a Lenin Moreno María Paula Romo y el general Osvaldo Jarrín el presidente el ministro de gobierno y el ministro de defensa por el uso excesivo de la fuerza ante cortes internacionales luego de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA similar al que hizo la OEA en las elecciones de Bolivia en que señaló que ese país no había hecho elecciones correctas y propició el golpe de estado contra Evo Morales hoy señala que hubo uso excesivo de la fuerza y por lo cual deben ser sancionados el presidente la ministra de gobierno y el ministro de defensa resta la imagen de Lonidas Isa como el más valiente inteligente frontal y honesto líder indígena es un indígena de la provincia de Cotopaxi la zona donde Correa hizo un año de pasantía cuando era estudiante un líder que no se avergüenza de lucir su ropa tradicional su guango o trenza en la nuca su poncho su sombrero que le tienen más lucidez y oratoria y bríos este líder no es un negociador político es un antineoliberal declarado que piensa tal como actúa y habla no como Lenin Moreno que piensa distinto a lo que habla habla distinto a lo que hace es decir es incoherente por lo que se le llama el cuanti lamentablemente el movimiento indígena de Ecuador carence de conciencia global ha sido incapaz de mostrarse solidario con Evo Morales y los indígenas bolivianos ahora víctimas y perseguidos políticos en ese país y de manifestarse en contra de los neoliberalismo latinoamericano que golpea como pasa con los indígenas de la amazonía de Brasil y se presenta y se presta más bien a los coqueteos de la derecha en las próximas elecciones pero sin duda alguna Guayaquil es de donde ha salido la gente más honesta que ha gobernado el Ecuador en estas dos primeras décadas del siglo XXI Rafael Correa Patiño Glass Ángela Duarte son funcionarios del gobierno de Correa a los que no se les ha podido probar sin duda alguna un acto de desondradez sino que se ha utilizado hasta leyes que desaparecidas para meterlos a las cárceles para un serrano esto es inconcebible pues existe el prejuicio de que un costeño honesto es una casualidad como para un costeño es inconcebible un serrano flanco en estos años Guayaquil ha emergido de manera sorprendente con una mejor calidad humana que se ha manifestado durante los gobiernos de Correa seguramente porque en Guayaquil ser honesto es extraordinario y los honestos son realmente apreciados porque también necesitan ser valientes y rechazar las tentaciones y el bullying que los deshonestos aplican en ese puerto así como en la sierra ser franco es extraordinario pero la franqueza no es tolerada se la considera grosería prepotencia mala educación falta de cortesía pero a pesar de esto existe gracias a la migración interna creo que la mejor cuña se hace del mismo palo como lo dice el dicho y que solo un costeño antineoliberal nos sacará de esta vorágile neoliberal que nos atrapó el mejor indudablemente es Jorge Glass que debería ser liberado para participar en las próximas elecciones le sucede Ricardo Patiño pues no sé si finalmente a Correa se le permita ser candidato pero si lo es seguramente ganará las elecciones para la asamblea nacional y tampoco le pueden impedir respaldar a uno de sus favoritos y es por lo que está en la misma situación que Evo Morales muchas gracias gracias